con cariño aquí en la ciudad de nueva york ha llovido un poco en la mañana de hoy una llovizna ligera hay un clima muy agradable 18 grados celsius de temperatura en este momento así que yo como campesino embullado acostumbrado al calor tendré que abrigarme un poco para poder salir a la calle en el día de hoy pero bueno aquí estamos miren las elecciones pasar la campaña terminó ya lo que quiere es trabajar por el país terminó la campaña y pasaron las elecciones del año 2024 pero hay gente que ya comenzó la campaña para el 2028 ya gente que está trabajando armando equipos formando grupos pensando en el 2028 pero tenemos un trecho que recorrer entre el año 2024 y el año 2028 el país se escogió el país eligió al presidente que quiere yo advertí en varias ocasiones me acusaron hasta de necio en algún momento cuando yo decía que si la oposición aceptaba las condiciones para ir a esas elecciones las que estaban dadas lo único que iba a hacer era para legitimar lo que se legitimó el triunfo de luis de la forma que fuera yo señalé en su momento que tenían que hacer y porque yo estaba sugiriendo todo eso pero no me hicieron caso pues yo que soy un campesino embullado de vánica sin trascendencia pero ahí están los resultados los resultados que todo el mundo sabía que iban a suceder si no se provocaba algo si la oposición no atendía y no miraba lo que estaba pasando pero bueno perfecto ya lo que quiere es gobernar trabajar por el país hay algo en el presidente de la república que yo quiero resaltar miren y estaremos atentos a darle seguimiento a cada cosa que sucede en torno a esto pero que ha hecho el presidente de la república el presidente de la república comenzó a gobernar anunció antes de las elecciones en caso de ganar pero sabía que iba a ganar todo el mundo lo sabía él iba a convocar al liderazgo nacional iba a convocar a los candidatos presidenciales de los partidos mayoritarios y así lo hizo ya en la noche de hoy está anunciado oficialmente desde el palacio que el presidente va a reunirse a las ocho de la noche con leonel fernández en sus oficinas de funcló de a las nueve de la noche con abel martínez en la casa nacional del partido de la liberación dominicana eso es lo que hay que hacer el presidente pudiera no hacer eso el presidente pudiera quedarse y seguir gobernando porque lo ganó todo presidente tiene la municipalidad tiene el congreso tiene todo absolutamente todo tiene el poder en sus manos y ha decidido aún así sentarse conversar con el liderazgo de la oposición que representa leonel fernández y abel martínez correctísima decisión del presidente de la república ahora nosotros no nos vamos a meter en él a quién va a llevar leonel para la reunión a quién va a llevar a ver a lo que ellos quieran llevar a lo que ellos entiendan tienen que llevar dice mucho que la reunión con abel martínez se va a celebrar en la casa nacional del partido de la liberación dominicana excelente es una decisión es probable entonces que ahí se reúnan a algunos otros de los principales dirigentes del partido de la liberación dominicana si el abel me sugiere a mí a quien lleva yo le digo por lo menos a quien no lleva pero ese es ese tema para para tratarlo después son muchas las cosas que hay que hablar y que hay que hacer en este país yo creo que lo que hay que hacer en este momento es aprovechar la decisión del presidente de la república de sentarse a dialogar para buscar soluciones yo creo que es lo mejor que puede pasar porque lo vi es el presidente hasta 16 de agosto del año 2028 son cuatro años que luis va a gobernar el país y está buscando el consenso y eso no es malo eso es bueno él pudo no hacerlo pudo no hacerlo pero lo está haciendo y yo creo que hay que hacer confiar en la palabra del presidente de la república que hemos tenido experiencia de otros y que han empeñado su palabra y han quedado mal eso es verdad y el propio presidente en algunas cosas también ha fallado pero él es el presidente de la república la oposición ya no tiene reclamos con el tema de las elecciones porque yo sí le advertí en innumerables ocasiones lo que iba a pasar y por qué iba a pasar entonces ya usted aceptó las condiciones usted tiene que aceptar los resultados y ya no es tiempo de estar buscándole la quinta pata al gato que por qué pasó esto que por qué pasó aquello no 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 el líder del partido de la liberación dominicana abel martínez el que se bajó por el pld el que levantó la bandera del pld siendo perseguido humillado con muchísima gente presa y otros sentados asustados porque entienden que en algún momento lo iban a llamar para meterlo preso también claro con una persecución política que le ha dado resultado político también al gobierno porque una cosa no quita a la otra pero si el pld no supo defenderse en su momento perfecto ya el palo dado dicen en bánica ni dios lo quita ya lo que hay que hacer ahora es trabajar por el país todos y aprovechar la disposición del presidente de la república que ha dicho vamos a hablar vamos a conversar cuáles son los temas que hay que tocar la reforma fiscal todo el mundo en la campaña dijo que había que hacer una reforma fiscal tratar de que esa reforma fiscal no siga afectando los bolsillos ni las empresas que producen y que pagan sus impuestos que esa reforma fiscal vaya dirigida sobre todo a revisar la cantidad de miles de millones de pesos dominicanos que se otorgan en exenciones a las grandes empresas y también la gran evasión que constituye también todo esto y una clase media golpeada una clase media que si tiene que estar sometida al pago riguroso de cada uno de sus impuestos y por eso cada día siguen quebrando muchas micro y medianas empresas porque no soportan la carga tributaria porque si usted quiere trabajar cuál es el principal socio para las empresas pequeñas medianas y pequeñas para todas el gobierno pero tú no puedes hacer un contrato en el gobierno si tú no tienes todos tus impuestos pagos y esos impuestos incluyen que a ti te pagan una factura en 90 días pero cada vez que tú facturas cada día 20 tú tienes que pagar un itevi que cada día 15 tú tienes que pagar un anticipo ahí es que tiene que basarse esa reforma fiscal en evitar que se siga golpeando a la clase media que es la que la mayor cantidad de impuestos paga lo que usted me dice aus y hay grandes empresas que pagan muchísimos impuestos cuántos son las grandes empresas y si usted lo compara con el resto de la población productiva dominicana el porcentaje es mínimo lo sabe el gobierno lo saben todos entonces ese es uno de los temas que habrá de tocarse eso no es mentira y la continuidad de las obras y la continuidad del propio gobierno o sea es un gobierno para todos pero ojalá que a los amigos del partido revolucionario moderno que tienen sus pretensiones presidenciales y que ya están en la calle y que ya se han repartido la cámara de diputados porque cada de uno de ellos apadrinó a uno a dos a esta lo otro y ya te oye diciendo como dicen fulano ganó porque apoyó a fulano y a fulano y a fulano y eso ganaron ya es el presidente de la república ojalá que no se enfrasque en esa lucha que rememora los viejos tiempos del partido revolucionario dominicano y a lo que se sometió también el partido de la liberación dominicana yo leo hoy temprano en la mañana que los agraciados con la diputación centroamericana que se llama el parlacén creo que es así que se llama y hay tres nombres del partido de la liberación dominicana y aquí están esta doña margarita cedeño lizardo ex vicepresidenta de la república es primera dama de la república está rubén bichara ex administrador de la cde miembro del comité político al igual que doña margarita y está margarita pimentel también del comité político y te dice por qué no hay una persona miembro de la base del comité central del pld o presidente de un intermedio porque esos no cuentan para estas posiciones margarita cedeño de fernández no fue a votar ni por ella o sea ese es eso que ella tiene hoy ese premio que ella tiene hoy no se lo ganó porque ni ella votó pero por eso el fracaso del partido de la liberación dominicana que lo quieren todos dos o tres de un comité político inoperante lo quieren todo ojalá que ese comité político inoperante no le ponga trabas a la reunión que tiene esta noche abel martínez con el presidente de la república convocado por el presidente de la república en su calidad de ex candidato a la presidencia de la república por el pld que es el que debe representar esa organización en este momento sin quitarle méritos sin quitarle poderes a nadie sino lo que se ha ganado ojalá que ese comité político no trate de entorpecer yo tengo el ligero temor de que así será y ojalá me equivoque en eso porque porque el país lo que necesita en este momento es seguir para adelante el país necesita que funcionen las cosas las entidades las instituciones que usted que está en la calle que usted que está trabajando tenga facilidades eso es lo que nosotros necesitamos ya la campaña pasó la campaña terminó y hay que enfocarse ahora en el trabajo claro siempre atentos y vigilantes ante las decisiones que habrá de tomar el presidente de la república que ojalá que sea de consenso como él lo ha prometido y ojalá que ese consenso sea para ayudar a todos los que de una u otra manera están interesados en que el país avance yo creo que es una buena decisión del presidente de la república y es una buena decisión también de los líderes de la oposición de aceptar esa invitación del presidente sentarse con él a revisar los temas urgentes que tiene la sociedad dominicana y que han sido postergados porque siempre hay un tema electoral el anuncio del presidente de que no va a aspirar jamás a la presidencia de la república en cierto modo es un alivio porque digo que es un alivio porque se va a concentrar en trabajar que ha sido uno de los graves problemas que hemos tenido que los presidentes de la república cuando llegan ahí aunque la constitución digan lo que diga siempre quieren si la constitución le permite reelegirse se realigen si no le permite quieren modificarla y lo han hecho entonces eso evita que se hagan las transformaciones necesarias para que la sociedad avance porque evita esas transformaciones porque hay un costo electoral entonces todo el mundo piensa espérate si yo hago esto no van a votar por mí lo que hace el presidente ahora yo voy a tomarle la palabra al presidente yo voy a creer en lo que dice el presidente y yo voy a abogar porque de verdad esas transformaciones lleguen que se hagan y como el presidente está consensuando con toda la sociedad no sólo con los partidos políticos yo supongo y lo veré más adelante que el presidente de la república va a seguir convocando las fuerzas vivas de la nación que lo hará y que esas fuerzas vivas acudirán ojalá que no se sienten y que de ahí no salga nada como ha pasado anteriormente aquí el consejo económico y social se ha reunido y pero nada nadie se acuerda de eso aquí se hizo una mesa también para conversar sobre el tema haitiano nadie sabe lo que pasó ahí no salió ningún resultado yo espero que esta sea la diferencia a partir del día de hoy con esas dos reuniones que como decimos en términos del boxeo quizás estas reuniones de esta noche sean una especie de tanteo como el primer round en las peleas de boxeo vamos a tantear no a ver cuál es la estrategia que tiene este a ver qué es lo que trae el presidente y a ver cuál es la posición de la oposición que sí sé que a pesar de que a ver se reúna con él con el que él entienda lo debe acompañar en esta reunión se va a discutir también en el seno del partido de la liberación dominicana en su comité político en el caso de la fuerza del pueblo leonel le dirá a los miembros de su comisión política del más alto nivel él le dirá miren aquí viene el presidente me planteó tal cosa pero la decisión la va a tomar leonel y eso lo sabe todo el mundo en el pld ojalá pueda haber algunos acuerdos ojalá se puedan poner de acuerdo es difícil ponerse de acuerdo en el partido de la liberación dominicana y ojalá esté equivocado porque lo digo porque hay hay muchísima gente que está en otra cosa hay un grupo de ese comité político que está en cualquier cosa menos en que las cosas salgan bien lo que pretenden es asaltar en este momento la dirección política del pld si así como lo oyen hasta darle un golpe de estado a danilo medina hasta eso pretenden sin más allá ni más acá y aludiendo cualquier cosa y es un plan que lo están ejecutando él pero deben saber deben saber eso que están detrás de todo eso que el país está por encima y que ahora lo que hay que hacer es gobernar sentarse con el presidente de la república dialogar con el presidente de la república y buscar soluciones a los graves problemas que afectan a la sociedad dominicana esa debe ser la actitud en este momento porque la república dominicana merece vivir en paz en tranquilidad y que funcione que funcione para mí